Si lo haría a te saliendo de monta, soy el ahora si que me equivoqué Dime que te parece si te llama bebé, tu sabes, sabes ya, full le doy Bellaquera, bacanea, a que edad, conocido como el viene, el que paso en el face Toito, respectiva, descarga, me impulsa, pulso el día, se ve que toca Mi mano brilla, príncipe, el principio escribo, décima Chequea nada más, una bailarina, sexy que baila, excelente, la mejor Es una de esas que me mata, obligado la liga, sencilla, monta en la silla Sabe que la meta y la ambidia, sé que tú sabes Espacio, volando fuera del espacio Loquilla, ey, el nene, tú sabes, el bebé, sé yo, ey, tú me ve, solo ve Pasa el tiempo, pasan los días, esa plan, esmera, pista, todo el día Después pegando la discoteca, descontrolando con la pauta de rico, relajado Que se me altere, más que pegue el palacio Poderoso, sabor de fórmula, extranjero, máquina nueva Paranquia, amigas, funda, galaxia Ay, mani, tú me dices, diferente, baby Cada día un flow Jet Ice Vico, tu favorito chico, ey, no te pegues